¿Cómo van a andar? Los saludos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Gustavo. Muy bien, Gustavo, en esta mañana. Bueno, el contacto para conocer cuál es su postura, su opinión, su análisis respecto de estos anuncios realizados en la mañana de hoy por la Ministra de Economía. Bueno, en primer lugar lo que me gustaría resaltar es que a mi criterio las medidas para el contexto que estamos viviendo resultan, a mi entender, ser parciales. La Ministra se ha enfocado en algunos temas que son importantes, sin dudas, como son todos temas asociados a lo que es el déficit profundo y grave que tiene el Estado Nacional. Ha anunciado una serie de medidas vinculadas a controlar ese déficit. A mi entender siguen siendo un poco tibias en el sentido de que no especifica qué tipos de gastos son, en qué tipo de cosas va a ahorrar el Estado para reducir ese déficit. Simplemente se ha limitado a enunciar algunas medidas asociadas a que no va a gastar más de lo que le ingrese, pero está claro que hay que establecer una prioridad de cuáles son los gastos que se van a asumir y cuáles se van a dejar de lado. Eso la Ministra no ha dado una pista, no ha dado una pauta de cuál va a ser el criterio. A mi entender eso es importante porque otra situación que me gustaría resaltar es que sigue viéndose poco respaldo político a los anuncios de la Ministra. No tenemos claros cuáles son las posiciones del kirchnerismo, no hemos visto figuras importantes del kirchnerismo en los anuncios, tampoco del sector de masa. Entonces es muy importante conocer qué nivel de respaldo. Estas medidas, que aunque tibias y cortas, a mi entender, pero es importante saber qué tipo de respaldo político tienen, porque en definitiva de eso va a depender que se puedan aplicar. Y hay otros aspectos que la Ministra, sobre los cuales no ha anunciado nada, y son graves, sin duda, que sigamos sin anuncios en algunos otros aspectos. ¿Cómo, por ejemplo, Gustavo? Bueno, respecto del tema cambiario, por ejemplo, la Ministra se ha invitado a decir que está todo bien, y la verdad que no está nada bien. El tipo de cambio es un tema clave porque hay dos frentes complicados, abiertos en materia del tipo de cambio. Uno tiene que ver con la mayor fuente de ingresos de divisas a las cuales hoy el país puede aspirar, como es la exportación. Hoy los exportadores están vendiendo sus mercaderías al tipo de cambio oficial, que es un tipo de cambio que está por debajo de los 130 pesos, pero a eso después le tienen que descontar, sobre todo en el sector agroindustrial, le tienen que descontar las retenciones, que en algún caso llegan hasta el 30%, o sea que de 130 les está quedando por debajo de los 100 pesos el tipo de cambio real y efectivo. Entonces, con un tipo de cambio de esos niveles frente a insumos que están mirando cada vez más como referencia de precios, el dólar contado con liquidación, que está en casi 300 pesos, el sector agroindustrial, el sector agrícola y el sector industrial deben asumir costos que están creciendo de insumos que son importados, primero que no se consiguen, segundo que los precios que están llegando están referenciados al dólar contado con liquidación y luego tienen que exportar a un dólar que efectivamente descontar las retenciones está por debajo de los 100 pesos. Esa brecha cambiaria no incentiva las exportaciones, si no exportamos no van a ingresar dólares y por otra parte la herramienta que el Estado está buscando, el gobierno está buscando es aumentar el cepo sobre la salida de dólares, pero ese cepo lo que está haciendo y lo que ha hecho en las últimas dos semanas es cortar el flujo de ingreso de insumos, la industria en amplios sectores de la industria del país se encuentra paralizada por falta de insumos, quienes importan esos insumos no saben qué hacer con sus stocks porque no tienen precios de referencia, no saben a qué valor vender ese stock porque no saben a qué precios van a poder reponer esa mercadería y si van a poder reponer en caso de que los dejen importar. Estos aspectos no han sido abordados por la ministra y son temas que están en estos momentos, son cruciales en lo que tiene que ver con la actividad privada, con el sector productivo de nuestro país que se encuentra en una virtual paralización por estos temas. Gustavo, ¿usted cree que estos son anuncios generales y después cuando se conozca, como dicen por ahí, la letra chica, se va a ir conociendo en detalle cada una de estas medidas? Sin duda, que deben ser anuncios generales, por eso decía yo, de todas maneras, uno cuando hace anuncios, aunque sean generales, esboza los temas sobre los cuales después se va a explotar. Entonces, en estos temas que yo menciono vinculados al tipo de cambio, importaciones, exportaciones, no se ha dicho nada, entonces no debiéramos esperar nada entonces tampoco en ese tema. Sí podemos esperar algún grado de detalle en lo que tiene que ver con las medidas vinculadas a la reducción del déficit fiscal, que sin duda es una de las principales causas de la inflación en nuestro país. ¿Cómo observa esto de la caja única, la que hizo mención la ministra? A ver, es una medida, es decir, en términos generales las medidas no son criticables en cuanto a lo conceptual. Me parece a mí que la crítica, o al menos de lo que se ha anunciado, o sea, yo divido en dos la crítica sobre lo que se ha anunciado, digo que nos falta conocer un poco más la profundidad de lo que se ha anunciado. Puntualmente, es decir, conceptualmente es correcto muchos de los anuncios que se han hecho, pero hay un tema fundamental que lo resaltaba al inicio de la nota y que tiene que ver con conocer cuáles son las prioridades que se le van a dar al gasto. Porque se ha dicho que no se va a gastar más de lo que ingrese, pero no se ha dicho cómo se va a priorizar el gasto. El presupuesto del Estado Nacional tiene un montón de inconsistencias, tiene muchísimos gastos ineficientes. Hoy han anunciado el congelamiento del ingreso de personal al Estado, porque no hace mucho tiempo, a planta permanente, pero hace apenas una o dos semanas estaban anunciando la apertura, digamos, de llamados a concurso para cubrir puestos en planta permanente. Es decir, la falta de un plan, la falta de ordenamiento, digamos, de medidas en un plan de mediano y largo plazo es lo que sigue preocupando, ¿no? Es decir, lo que se ha anunciado, digo, insisto, conceptualmente va en la dirección correcta, a mi criterio es insuficiente, es incompleto, en materia energética no se han dado demasiados detalles de cómo vamos a continuar, que es otro de los temas graves, ¿no? O sea, hay tres temas, el tema presupuestario, el tema del tipo de cambio y el tema energético son hoy los tres grandes aspectos y los tres grandes temas sobre los cuales hay que enfocarse en el cortísimo plazo y de ellos solamente la ministra se ha abocado a uno solamente, con algo más de detalle y a mi criterio todavía faltan definiciones. ¿Y esto del control de precios? Porque se insiste con esto, ¿no? Con esta temática. Bueno, el control de precios hace 3.000 años que en el mundo se trata de implementar y no funciona, lo intentaban hacer los romanos y ante los romanos muchas culturas intentaban ejercer el control de precios y logran siempre el efecto contrario. El control de precios provoca el desabastecimiento y provoca el surgimiento de mercados paralelos, de mercados negros, en los cuales las cosas sí se consiguen, pero se consiguen a precios muchísimo más elevados. O sea, la solución claramente no va por ahí, la solución pasa por generar confianza para que esa confianza permita recibir inversiones, esas inversiones mejoran la productividad, mejoran la competitividad del país y de esa manera podamos exportar y obtener las divisas que nos hace falta también para importar insumos que lógicamente no podemos producir todo. Es mentira y es falso que un país pueda autoabastecerse de todo. No existe ninguna economía en el mundo que se autoabastezca absolutamente de todo lo que necesite. Eso no existe y no existe en ningún país del mundo. Solamente hay 30, 40 países en el mundo que tienen algún grado de desarrollo industrial. Argentina está entre esos pocos países y en ninguno de esos países donde haya actividad industrial como la que existe en Argentina, el autoabastecimiento es completo. Necesariamente vivimos en un mundo interconectado, vivimos en un mundo que se relaciona entre sí y necesitamos, para exportar, necesitamos importar también. Entonces, aquí en lo que hay que trabajar es un plan de mediano y largo plazo que ordene la macroeconomía, que genere confianza a los inversores, pero fundamentalmente que genere confianza a los argentinos, porque los primeros que tenemos que confiar en nuestro país somos los argentinos. En síntesis, Gustavo, las medidas que toma justamente la ministra de Economía de la Nación son muy superfluas. Sí, yo creo que resumiría en eso. Son medidas tibias y son medidas parciales. No abarcan todos los temas importantes que hoy está teniendo el país necesidad de resolver urgentemente. Gustavo, le agradecemos por el contacto, las consideraciones y un gusto tenerlo siempre aquí en contacto en el programa. ¡Suscríbete al canal!